Junto a los chicos del grupo estuvimos a partir del jueves pasado juntando alimentos, haciendo campañas por las calles, por los barrios, casa por casa juntando alimentos, un poco de ropa bueno, todas las cosas que a la gente damnificada por el temporal le podría haber ayudado para ayudar a esa gente juntamos muchas cosas, gracias a Dios, los chicos del grupo nosotros tenemos nuestro grupo en el barrio Gumín así que los chicos entre 10 y 14 años estuvieron dando vuelta por el barrio pidiendo casa por casa, la cual la gente asedió bastante, ha ayudado mucho los chicos más grandes por el barrio 25 de Mayo otro grupo de chicos en las puertas del supermercado aquí que también se ha hecho una colecta grande y bueno, hay donaciones acá en la parroquia ropa que el padre ha tenido guardada, también nos ha donado así que pudimos llenar casi una camionetita de flete llena de alimentos y de ropa bueno, me imagino que los barrios más damnificados son aquellos que son más humildes y sí, nosotros fuimos a un barrio carenció, un cuartel de Ituzangó donde sí, realmente ahí se ve la necesidad de que está pasando la gente y el malestar que están teniendo en un momento la gente nos decía de que recién se había vuelto la luz estaban pagando la botella de agua mineral que nosotros acá pagamos 2 pesos la estaban pagando 50 pesos el paquete de vela 18, 20 pesos y un muchacho muy bueno que tenía un grupo electrógeno que le cobraba 300 pesos los 15 minutos para llenarle el tanque de agua así que bueno, por esas circunstancias estaban pasando la gente esta de Ituzangó gente muy humilde, casas con piso de barro que tenían ya sus chapas viejas y que el viento se la ha llevado también las chapas viejas y volvieron a reclamar esas chapas viejas porque no tuvieron ayuda del municipio ni de nadie así que bueno, nosotros más que satisfechos y con el alma bastante inflada de satisfacción de poder haber ayudado a esa gente que no fue mucha, porque imaginate que en esos barrios humildes cada lote, cada pasillito son 3 o 4 familias muchos chicos y bueno, no alcanzó para todos no hubiese gustado, pero como nosotros hablábamos si hubiésemos llevado 2 camiones tampoco iba a alcanzar es mucha la necesidad que la gente está pasando pero bueno, nuestro granito de arena sirvió para que por lo menos unas 2, 3 manzanas completas los chicos por una semana tengan leche y puedan comer durante una o dos semanas, ¿no es cierto? la delegación estuvo integrada también por ustedes inclusive fue el más chiquitito de los scouts sí, Franco de 7 meses de edad fuimos, se bancó el viaje en el tren en la camioneta, en todo así que... para ustedes, ¿qué significó esta experiencia? muy emocionante ver a un nene que estaba pidiendo leche y era la leche de Franco y no se la podía dar pero bueno, no, es lleno de emoción todo hay una foto que salimos todos llorando pero, ¿por qué no? no alcanzó realmente no alcanzó ¿ustedes van a seguir con esta tarea? sí, sí, ya tenemos pensado hacer otra con un poco más de tiempo porque la verdad que fueron pocos días aunque en realidad en los pocos días que pudimos hacer la colecta se juntó bastante así que sí, queremos hacer otra con más tiempo para juntar más cosas y poder llevarla de nuevo ¿y hay muchas personas en Bragado trabajando como Scouts? sí, 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 muchas gracias a Dios tenemos muchos chicos y bueno, y enseñarles que a veces uno se queja de tantas cosas que no vale la pena hay muchos valores que bueno, se los queremos enseñar y que ellos, la próxima colecta que hagamos que vengan con nosotros y que vean lo que la gente está pasando y que bueno y que de una vez por todas los de arriba vean la necesidad nosotros podemos hacer un poquito pero ellos tienen más poder y podrían hacer un poquito más de cosas